Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se tuvieran mal Que vayas voluntad De algo se sienten orgullosos de ser de Cartagena Y de mantener esa esencia, esas raíces, esa identidad, esa cercanía con la gente Es como un reconocimiento que entendemos desde el cariño un poco de la gente en general De la ciudad y que es recíproco, que para vosotros es así Y nos sentimos muy apreciados cuando estamos por aquí y con el muy querido Y es un orgullo Antes ha dicho Dani, muy interesante, que el premio habría que dedicárselo a la gente Que está fuera de la ciudad y que hace cosas fuera de la ciudad Porque como que Fardan ha utilizado ese hueco y me ha gustado Fardan de lo que hay aquí Y yo también había pensado en tratar de usar este altavoz, si existe Para hablar de los chavales que éramos Que fuimos al Jiménez, a Alisa Peral, a Doratrice, a Franciscano, a muchos sitios Y que de repente yo creo que si hubieran tenido una banda como nosotros o alguien haciendo algo así Yo por lo menos me habría sentido inspirado, creo Entonces me gustaría que lo que hacemos sirva para eso Y que los que estamos aquí, en la medida de lo que podemos Ayudemos a que la ciudad sea un sitio donde se pueda ser cantante, escritor, doctor Lo que se quiera ser, que el puerto no es un sitio por el que escapar Sino todo lo contrario, sino ir a conocer el mundo y volver y disfrutar Quiero decir que ellos representan lo mejor de Cartagena El orgullo de creerse que cuando uno dice fuera y dentro que es de Cartagena Es algo, es lo más grande Y tenemos que ir como hoy aquí, todos de la mano Así es como creceremos y así es como disfrutaremos y nos sentiremos muy orgullosos de lo que hacemos Y como mucha gente me pregunta, solo voy a deciros Que Cartagena ya está preparada para un concierto, para un directo De los que se están viviendo últimamente por aquí Lo lanzo para que si quieren a bien, después del cierre de la gira este año Que la cerrarán después de estar en Madrid y en Barcelona Puedan tener un directo multitudinario aquí, en su ciudad Espero que sea el próximo año ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! 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 CC por Antarctica Films Argentina